Lo que vamos a ver a continuación es un reportaje conmovedor de Juliana Oxenford y Eric Seminario. El frío y la pobreza en Lima. Adelante. Hay un lugar en Lima donde la neblina lo cubre todo y la lluvia convierte la tierra en barro. Un arenal que alberga a mujeres que se deslizan por los cerros en busca de un poco de leche caliente para sus hijos. Y donde los niños ni siquiera pueden jugar porque el frío está acabando con lo poco que les queda. Yo vivo en Pachacuta y aquí hace mucho frío y mi mamá no puede cocinar. Y como hace mucho frío, yo cuando estoy en la cama me moja la lluvia. Yo cierro en la cama. Una niña de ocho años que lo único que quiere es una cama tibia para no morir de frío. Una madre que con cinco soles diarios debe darle de comer a sus tres niñas, a su suegra y a su sobrina, mientras su esposo lava carros al otro lado de Lima. Una casa de madera humedecida y techo de plástico que todas las mañanas recibe la visita de una lluvia implacable que lo inunda todo. Una realidad que existe, a pesar del inmenso manto de nubes grises que parece empecinado en no dejarnos ver lo que sucede aquí arriba. Son las siete de la noche, aquí en Pachacutec. Como pueden ver, no hay luz, no existe el alumbrado público en esta zona. Estamos en la parte más alta del cerro y las personas aquí alumbran sus casitas con la poca luz que puedan jalar. Nosotros hemos traído este termómetro que lo vamos a instalar en la casa de Elizabeth, donde vamos a pasar la noche. Hola Elizabeth. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Muerte frío? Sí, acá señorita estamos con el frío. Pasamos a mi casa y te presento a mi familia. La chiquitita se durmió. Ella está descansando, ya está durmiendo. Y acá ya está durmiendo, ya mi suegra con mi sobrina, ahí está durmiendo, ya. Ahí duerme, la más chiquita duerme acá. Y acá duerme la lotra. ¿Te abrigas bien con esa mantita? Un poco nomás. Un poco. ¿O sientes frío? Sí, siento. Me ofrecen mucho más de lo que tienen. Solo por esta noche, Ruth Karina me cede el sillón que la pobreza ha convertido en cama. Y trato de dormir, pero es imposible. Aquí en Pachacútec, hasta el sueño es esquivo. Van a ser las cuatro de la mañana. Todavía no empieza a llover. De hecho, va a empezar a agarruar en el transcurso del, no sé, las próximas horas, porque siempre es así. Pero igual, eso no tiene nada que ver con el frío. El frío igual, igual se siente y mucho, ¿no? Mientras en el resto de Lima, convivimos con la humedad y contrarrestamos el frío con un buen abrigo o un plato caliente. En Pachacútec es tanta la miseria que es casi imposible no despertar empapado. Ya está empezando. Ah, está empezando a llover, sí. No llovió en la madrugada y ahora nos agarra la lluvia. Vemos que acá ha puesto como un plástico que se filtra el agua. Sí, pues, señorita, es que así es, no tengo suficiente dinero para poderlo, para poder arreglarlo y... Botea por acá, botea por todas partes. Vemos que la agüita. Duele mucho mi cuerpo, mis músculos. De frío. Ah, de frío es. De frío es. Acá se está llenando esto. Sí, ahí, ahí, acá están las aguas. ¿Y todos los días es lo mismo, la lluvia? Todos los días, así como ves, las ropas paran colgadas, no secan, no secan. ¿Dónde están tus mediecitas? Mis mediecitas están ahí lavadas porque mi mamá no tiene tiempo para que lave porque hace mucho frío. ¿Hace cuántos días estás sin medias? Hace tres días. Son las diez de la mañana en Pachacútec, no deja de llover. Hace un frío, un frío terrible. Señor, no deja de llover. Acá está boteando por todas partes también. Dicen que agosto será el peor mes del año, que la temperatura llegará a los 16 grados centígrados y que los distritos donde hará más frío sonate, la Molina y Cineguilla. A la ciudadela de Pachacútec, que pertenece a Ventanilla y que está a sólo 40 minutos del centro de Lima, no la toman en cuenta. Parece que nadie se ha enterado que aquí la temperatura ya descendió a los 15 grados. ¿Está con fiebre? ¿Está con fiebre? Sí, está con fiebre. Sí. Se le notan los labios y los ojos dolorosos. ¿Cómo te llamas tú? Víctor Manuel Vega Domínguez. ¿Víctor Manuel, qué te duele? Eh, mi garganta. ¿Tu garganta? Sí. Está la tos. ¿Está la tos? ¿Dónde te duele? Acá. ¿Todo esto por el frío, señores? Sí. Por ejemplo, acá tienen algunos medicamentos, pero no es suficiente. ¿Cuántas personas se atienden más o menos al día aquí? Al día, bueno, por medicina atendemos en los dos turnos como 50 personas. ¿50 personas? Y entre dos médicos, pues en mañana y tarde, 25-25. ¿Y dos médicos para 50 personas? Así es. Es más, no tenemos mascarillas nebulizadoras, ni pediátricas ni adultos. Entonces, tenemos que mandar a los pacientes que vayan a comprar su mascarilla para que puedan nebulizarse. Tenemos un problema, ya bastante largo se han... Incluso las personas que son de acá, de la comunidad, han hecho varios comunicados para recaudar fondos. Pero lamentablemente, hasta el momento no se ha podido realizar la construcción de nuestra nueva posta. Y como usted ve, atendemos a los pacientes acá, no podemos hacer más. Ellos hacen todo lo que está en sus manos, pero no se puede transformar este lugar en una verdadera posta. Cuando las paredes siguen siendo viejas calaminas, y una cuatrimoto debe fungir de ambulancia. Esta es la moto, la única moto que sobreviste, la única que sobreviste. Esta viene a ser la ambulancia, señor. A pesar que el horario de atención es a partir de las 8 de la mañana, 5 horas antes, ya hay gente haciendo cola bajo la lluvia. ¿Todos están aquí por problemas respiratorios? Sí, sí, mi hijita está con los bronquios, por eso no me venía a las 4 de la mañana, porque si no no me atienden. ¿Siempre es igual? Sí, siempre. Si quieres que te atiendas, tienes que madrugar, ¿no? Yo estoy mal también, mi hijo tengo que tenerlo ahí, porque no lo voy a tener acá al interperie, imagínense. O sea, en vez de mejorarlo, en vez de curarlo, peor lo voy a tener. Solo en lo que va del año, ya han muerto 114 niños de neumonía. En la sierra del Perú, donde se calcula la temperatura descenderá a menos de 20 grados centígrados, el grupo de apoyo de la Universidad Católica ha instalado 100 cuñichu y oasis, casitas calientes limpias. ¿Esto de qué material es? ¿Esto qué es? ¿Plástico? Esto es un plástico tipo infralene, que lo que hace es básicamente es recepcionar el calor y generar un efecto invernadero en esta estructura. Estos son unos agujeros en la parte superior e inferior de la pared. Claro, son unos tubos ahí arriba y ahí abajo. Exactamente. El aire caliente, por diferencia de térmica, va a ingresar por estos agujeros de la parte superior y el aire frío, que va a estar dentro de la casa, va a salir. Y esto sistemáticamente va a ocurrir gracias a esa estructura. Si hay una temperatura, por ejemplo, de 5 grados, ¿qué temperatura va a haber dentro de la casita con este procedimiento? Nosotros se puede alcanzar en promedio hasta 10 grados de temperatura. Si la temperatura está en 0 grados, hace un frío terrible, adentro van a estar en 10 grados centígrados. Sí, claro. Eso es así. Además, la casita caliente limpia tiene una cocina que funciona con leña y madera, y que permite que el humo sea expulsado por una chimenea para así evitar la contaminación. Si bien las cuñichu y oasis fueron creadas para zonas ubicadas a más de 4.000 metros de altura, y que cada una de ellas cuesta aproximadamente 1.300 soles, con ayuda del gobierno y de empresas privadas, no solo se podrían instalar muchas más casitas, sino que además existiría la posibilidad de adaptarlas a lugares como Pachacútec, donde no solo se convive con el frío, sino también con una humedad asesina. Aquí en Pachacútec es tanta la pobreza, que la gente construye sus casitas con la poca madera que puedan conseguir, arriba le colocan esteras, son pocos los que tienen la suerte de poner alguna calamina, pero todos tienen que ingeniárselas para colocar bolsas también, porque si no la lluvia inunda sus casas. Pero claro, a veces la lluvia es tan pero tan fuerte, que como ustedes pueden ver, se destroza todo el plástico. Juana, ¿y acá vives con tus tres niños y tu esposo? Sí. ¿Y de qué viven? ¿En qué trabajan? O sea, él tiene un trabajo eventual. ¿Y con cuánto cocinas, por ejemplo? ¿Con cuánta plata le da de comer? 10 soles, con 10 soles tengo que alcanzarme para todo. ¿Y esta es tu cocinita? Sí. ¿Que se te ha inundado todo? No, es que he chorreado todo por acá. ¿Qué les vas a dar de comer hoy día a los chicos? Lentejas. ¿Lentejitas? Sí. Más, más, más preocupa por mi hijo yo, o sea, por Luis, que él no puede caminar, no puede, o sea, no, él no puede caminar, este, por falta de plata. Quiero hacer su terapia, ¿sí? Y no me alcanza para, para su terapia. Todas las mañanas, Juana carga a su hijo y recorre el Arenal para que Luis al menos pueda estudiar. Los médicos le han dicho que con un buen tratamiento, su niño podría caminar, pero con 10 soles al día para alimentar cinco bocas. Hablar de una terapia es casi una utopía. Las señoritas voluntarias me apoyaron ese año, su zapato, su fierro, que cuesta 700 soles, 800 soles, su zapato, este, que cuesta ciento y tantos. Y ya se quedó chico y su fierro también ya no, ya no, ya no le da. Entonces se quedó acá, estaba llevando todavía yo de acá, pero ya no me tenía ni siquiera para los pasajes, me alcanzaba. Jamás hubiese conocido el drama de Juana si no fuera por Elizabeth. Fue ella quien en vez de pedirme ayuda para su familia, me dijo que por favor hiciera algo por Luis. Llevo 30 horas conviviendo con ella y sus hijas y siento que ahora que me voy, todo seguirá igual. Gracias. Cuídate mucho, ¿ya? Se cortan bien, ¿ah? ¿Cómo que lloras? Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué te pone triste, Elizabeth? Elizabeth despertará todas las mañanas con el sonido de la lluvia inundando su casa, protegiéndose del frío. Aguardando cada tres días la llegada de la manguera con la que llena sus tachos para que no le falte agua. Esperando el momento en que por fin la neblina deje de ser una excusa para no reconocer que este cerro también es parte de Lima. Si no somos capaces de conmovernos y pensar que algo hay que hacer para cambiar esta situación, no tenemos esperanza como país. Un agradecimiento especial a nuestros amigos del supermayorista Vega, que cumplen 15 años de aniversario y que como siempre colaboran con nosotros en los casos sociales. Ellos nos donaron una canasta de víveres para la familia que fue protagonista de este reportaje extraordinario, Juliano Auxenfor. Y vamos a una nueva pausa y regresamos con el chocolate peruano que conquista el mundo. Volvemos. Gracias.